Hola amigos de Uyuni, vamos a hablar de The Sandman, la gran adaptación de la novela gráfica de Neil Gaiman, llevada a cabo por Netflix, se ha estrenado estos días y nosotros desde Uyuni pensamos que es una gran adaptación. Entraremos más en cosas particulares de ciertos capítulos, pero en líneas generales nos ha parecido una adaptación valiente con todos esos cambios que lo que es del cómic a lo cinematográfico siempre tiene que haber. Podríamos hablar de John Constantine, que es Johanna Constantine, interpretada por Gina Coleman, debido a, una vez más, los caprichos, los derechos de Warner que quiere explotar el personaje por otro lado y que es la razón también por la que no han salido personajes de la Liga de la Justicia y se ha tenido que adaptar. También ha habido mucha polémica por los cambios de sexo, de raza, pero recordemos que así como en la novela gráfica original toda la historia ocurría en 1989, aquí ocurre en la actualidad, entonces Gaiman decía que tenía que también estar relacionado, tenía que ver con la sociedad actual y la diversidad de alguna forma que hay en cualquier sociedad, en cualquier país. Esto ha llevado mucha controversia, yo por mi lado no lo entiendo, es decir, esta controversia que ha habido porque no hay nada que destaque más o que quede como una chufa, que quede raro, no sé, todas las cambios de sexo, de etnia, de personajes los veo bastante bien integrados, por ejemplo el personaje de Gwendolyn Christie, de Lucifer, me parece perfecto, esa estrella del alba, y como dicen, ese ser divino con ese gesto y con esa cara, en ese magnífico episodio que es el 4 también, del viaje a lo que es el infierno. Luego hablaremos largo y tendido. A destacar también el trabajo de Tom Sturridge, el protagonista, como Morfeo, como Sueño, el señor de los sueños y las pesadillas, yo creo, también se ha hablado mucho sobre que el Sadman original era como un personaje de apariencia más viejo, ¿no? Y sobre todo más osco, más inoportuno, más, digamos, un personaje más difícil, más oscuro, con más líneas. Es verdad que en la serie está un poquito más aclarado, tiene un sentimiento, una sensación más juvenil o más joven, pero yo creo que no le quita nada, al contrario, ¿no? Esa cosa de la adaptación, de caminar por la esencia de la historia, pero darnos una nueva interpretación o reinterpretación de ese gran personaje que es Sueño, ¿no? El monarca de los sueños y las pesadillas y lo que cuenta Sadman, ¿no? Que es como un grupo ocultista, invoca a muerte, también, es decir, hay varios hermanos de Sueño, como muerte, deseo, destrucción, delirio, algunos de ellos también van a salir a lo largo de la serie, otros saldrán probablemente y si sigue aprobada, ¿no? En sendas temporadas, aproximadamente son unos 75 volúmenes, o sea que va a dar, o se dice que va a dar para cinco temporadas este de Sadman. Aquí se adapta Preludios y Nocturnos, que es el primer tomo, y La Casa de Muñecas, que es el segundo. Casi podríamos decir del 1 al 6 es el primer tomo y del capítulo 7, 8, 9 y 10 es ya La Casa de Muñecas, ¿no? Como decíamos, podríamos hacer un recorrido por todos los personajes, pero es que está plagado de grandísimos, grandísimos actores y sobre todo, yo diría, el valor y la virtud de la serie es que están todos ellos como muy ajustados, ¿no? A la esencia de Sadman, hay algunos que echan en falta esa cosa comiquera de la novela gráfica, de la dinámica casi, ¿no? Pero yo creo que en esta acción de Netflix, que esperaba, por otro lado, mucho peor, han acertado a la hora de los cambios, ¿no? De las versiones en muchos de los episodios para dar un sentimiento también más cinematográfico, más narrativo. Es verdad que en cuanto a los actores también hay como diferencias, ¿no? Entre secundarios y protagonistas, pero en general, Tom Sturridge, Boyd Holbrook, que interpreta a Corintio, hace un personaje excelente, mucho mejor que en los cómics, que es más ambivalente, más de ida y venida. Aquí está mucho más claro sus sensaciones, sus aspiraciones, su arco también en un Corintio fabuloso, ¿no? Que nos da a lo largo de la serie. O Charles Dance, que hace de Roderick Burgess, excelente actor, esta cosa de los actores ingleses que parece que ya están declamando y con esa presencia. Podríamos hablar de Joely Richardson, que interpreta a Esiel Magnífica también, que le da más matices también que en el cómic. De esa amante de Roderick que tiene un hijo, Alex, que no es querido y que tanto cuenta en ese episodio 1. Y que tanto cuenta esta serie que en muchas ocasiones y en el trabajo de Gaiman habla de personajes cautivos, bien sea literalmente como Sueño, que pasa más de 100 años encerrado en una cápsula, en una burbuja, con la motivación de Roderick de intentar la vida eterna, de que le diga secretos, de que le dé algo a cambio para liberarlo. O de Alex, que es ese hijo, como decíamos, no querido, siempre defenestrado. A lo largo de la serie vamos a ver y van a ser descritos esos personajes, no solo cautivos, sino que aspiran a otra cosa, sea a través de lo que hacen en la vida real o a través del concepto de los sueños que están muy presentes, de las pesadillas, de lo necesario que son ambos mundos también. El mundo real, por así decirlo, el mundo del sueño y todo lo que confiere eso a la mente humana, a agarrarse a algo para seguir adelante y para cambiar, que es otro de los temas claros de la serie. Hay un recorrido en muchos de los capítulos sobre la condición humana, esto es, y por esto fue, porque Sadman fue tan grande, este corazón y estos dilemas también que puso Gaiman en la novela gráfica original están en la serie sobre lo humano, lo divino, lo existencial, incluso mojados, ¿no? Con gotas de cierto humor o cierta livianidad. Me estoy aguardando el personaje de Matthew, del cuervo Matthew, que le da una pátina un poco más agradable, a lo que quizá era un tono más oscuro y existencialista, denso, de la novela original. Actores también, David Twilish, impresionante, un actorazo, o sea, como la copa de un pino, ¿no? En ese capítulo 5, Soberano, el capítulo del bar, me parece para mí el mejor, también de este, de Sadman, junto con el capítulo del infierno, el 4, y el 9, el de los serial killers, la convención de serial killers, por otro lado, idea maravillosa también y muy bien llevada a cabo. Sí que es verdad que en el conjunto de la serie, o sobre todo a partir del capítulo 6, pega un bajón, yo creo, en lo que es el arco o la descripción del personaje de Rose Walker, no porque el personaje sea peor o mejor, sino porque hay un bajón de, digamos, de identidades. Entonces se nota, ¿no?, que han adaptado un tomo y después otro, y a veces no tiene mucho que ver, aunque aisladamente, como el capítulo 6, con muerte, tenga un sentido trascendente, bonito, individualmente es un gran capítulo, pero lo que es la relación de toda la serie, hay ese bajón, yo creo, ¿no?, en esos capítulos 6, 7, incluso un poquito del 8, ¿no? También ese capítulo que nos cuenta cómo se hace amigo de Alin y le otorga la vida eterna, lo ve cada 100 años, ¿no?, en una taberna de cada tiempo, y nos habla también de los intereses de Gaiman en contar algo más allá de la historia épica, de cielos, avernos, infiernos, y seres mitológicos, que también tiene mucho, ¿no?, esta serie. Nos recuerda Gaiman y a través de esta serie de Sandman los conflictos peregrinamente humanos, ¿no?, nuestros, a veces casi absurdos, a veces casi enormes, a veces todos esos problemas que nos desbordan, como decíamos antes en ese capítulo 5, es un estudio humano absolutamente maravilloso, yo creo que incluso mejor que en la novela gráfica, donde se van, digamos, apretando las tuercas de lo que es lo profundo de la condición humana, ¿no?, de cómo alguien que tiene el poder de hacer posible sus sueños o de que se haga posible lo que desea, en este caso lo desea a través de la ponzoña, del lado más complicado del humano, ¿no?, a través de ese personaje maravilloso de John Dee, en ese bar casi como prestidigitador de la condición humana y de las emociones, y de cómo afecta tanto a ese matrimonio, como a esa lesbiana que ha discutido con su pareja, como a esa camarera que quiere ser vista, atendida, que es escritora, pero que nunca va a creer en eso que hace, ¿no?, o ese cocinero también que tiene ese lado oscuro, mucho más oscuro también que en la novela gráfica, todo en ese capítulo 5 se va colocando en el tablero de la serie, en un capítulo, podríamos decir, aparte de todo lo demás, pero que contiene, yo creo, las mejores cuotas de cine o de las mejores cuotas que he visto en este año, ¿no?, de cómo el estudio de personajes, la profundidad, hacia dónde van, qué desean, todo lo que no se dice, ¿no?, es un capítulo muy de eso, ¿no?, vamos a decir la verdad, de repente, de pronto, en esta sociedad, que nos enseña a no mostrarnos, ¿no?, a no quitarnos la coraza. Y, por otro lado, también en una consideración muy chula, ¿no?, que es, cuando liberamos todo eso, puede haber una tendencia al animalismo, a la violencia, a lo soterrado, al lado más ponzoñoso, oscuro de lo que somos, y vemos también la serie, toda esa sangre, toda esa autodestrucción, también, ¿no?, muy de Gaiman y muy de la sociedad de los últimos 80, 90, yuppie, capitalista, ¿no?, American Psychologo de Wall Street, así que, como os digo, es un capítulo que tensa la cuerda y que habla tanto de personajes como está rodado, también, magnífico, la luz, los juegos de dentro de la realidad, qué nos gustaría hacer, ver, ser, a quién nos gustaría encontrarnos, ¿no?, por todas esas uniones, también, entre personajes que se dan y probablemente, para mí, el de mejor guión, ¿no?, de toda esta temporada. El capítulo 4, como decía, que me gustó tantísimo, también, ¿no?, ese viaje al infierno de Morfeo con su cuervo Matthew, y que, de alguna forma, está un poquito más estilizado que en el cómic, recordemos que el triunvirato maligno era Lucifer, Bersegú y Azazel, aquí, toma el partido como monarca del infierno Lucifer, interpretado, como decíamos, por una magnífica Wendelin Christie, y lo mejor del capítulo, ¿no?, aparte de ese encuentro de Morfeo con nada, ¿no?, que nos deja pistas, también, de universos paralelos, expandidos, también, o puedan salir más adelante, es ese encuentro final en el que uno cree que se van a pelear, como siempre pasa, ¿no?, este tipo de historias fantásticas, que al final es una pelea mental, es un duelo, un duelo de conceptos en una parte súper chula, ¿no?, muy figurativa y muy... Hablan de la serpiente, el águila, los universos, la supernova y, al final, la esperanza, ¿no?, y, al final, la serie habla mucho de este tipo de cosas, de las ideas, ¿no?, de lo que al final prevalece es la idea, como la esperanza, o la necesidad de pesadillas para evolucionar y para confrontarnos y para tener desafíos, ¿no? Constantemente hay esos pequeños detalles que sí estaban en la novela gráfica y que la serie yo creo que traslada de forma muy, muy chula y muy... muy bonita también de ver como espectador, ¿no?, muy entendible. Después de eso, cae un poquito, no me interesa toda esa trama de Rose Walker, de la abogada, de todo esto, y retoma la convención de asesinos en serie, que me parece una idea maravillosa, y que el cómic era al revés, aquí sea, digamos, la estrella de la función corintio, ¿no?, también en la búsqueda de ese hermano de Rose Walker y de Rose Walker también para intentar cambiar las cosas, las reglas del juego. Recordemos, Rose Walker es el vórtice que puede echar abajo o cambiar el destino del ensueño, ¿no?, del mundo donde reina Morfeo. Y de cómo esta cosa también, que también habla la serie de cuando a alguien le han desprendido sus poderes, como es el caso de Morfeo, que le quitan sus bártulos, su rubín, su yelmo y su bolsa de arena, cómo al final dependemos lo humano, lo divino, de objetos, de cosas, para cerrarnos y para que de alguna forma, como totem, sus amuletos nos dan poderes. Algo también de lo que habla la serie de no creamos que porque somos eternos, de alguna forma somos invencibles, o valga la redundancia eternos, o nuestro discurso va a durar para siempre, ¿no? También hay una interpretación interesante, ¿no?, del personaje de la bibliotecaria que lo pone en duda, de, bueno, quizá debiéramos cambiar, ¿no?, no someternos a las primeras emociones, ¿no?, a la ira, al dolor, ¿no?, para, de alguna forma, a través de eso conseguir un alivio. También es algo de lo que discurre partes de la serie y de los personajes, ¿no? Es una serie, como digo, complicada, no por la serie, sino porque alude a muchas cosas, pero sí es verdad que en diferentes sitios, de forma dispersa, entonces no hay como una unidad. Yo creo que es el mayor defecto de The Sandman, o de esta primera temporada de The Sandman, pero es que, claro, también la novela gráfica era así, ¿no? Y también lo literario muchas veces es así, que a través de, o después, mejor dicho, de las tramas principales, hay como esta serie de casi subtramas infinitas que enriquecen en lo literario, pero que en lo audiovisual puede resultar demasiado, ir a muchos sitios, ser disperso, etc., ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más echa atrás a la serie, que no tiene, en su visión general, una unidad del todo acertada, yo creo, para lo cinematográfico. Por lo demás, una magnífica ambientación, los actores, como decíamos, excelentes, también las direcciones de los capítulos en general están muy chulas, y los tonos hacia dónde va en la serie, creo que también son acertados. Es verdad que a veces hay ciertas cosas estridentes, pero en general es una serie bastante bien en lo que concierne al tono, ¿no? A cómo está pululando todo el rato las sensaciones que el espectador tiene al ver de Sandman. Y una serie compleja, eso por todos los personajes que hay, las localizaciones, los conceptos, en una temática, en un argumento ciertamente más oscurete, más gothic, más no tan agradable, ¿no? De ver por el espectador, aunque yo creo que se ve bastante, bastante bien. Es verdad que Netflix nos la ha dado en los 10 capítulos del tirón, no sé si es mejor eso cada semana, pero es verdad que no es una serie estilo Stranger Things, te la puedes ver 6, 7 capítulos seguidos, está, necesito un poco más de cobijo, de espacio, de estar un día, ves unos cuantos, otro día otros cuantos, porque si no, te puede un poco empantanar, ¿no? La sensación que puedas tener de la serie y lo que esperes también de la serie, ¿no? Pero ya os digo, gracias a todo eso, está bastante bien armado, bastante bien medido, los actores secundarios en general están maravillosos, te acordando del capítulo Serial Killers, de esa convención, están excelentes, y es verdad que hay a veces ciertos momentos Disney, fantasía, pero claro, es que estamos hablando de una historia fantástica, ¿no? Pero que yo creo que el mayor valor es lo que mezcla todo eso americano de lo mejor que podemos dar del hombre con un oscurantismo muy fuerte, ¿no? El capítulo 5 es de una desesperanza y de un desencanto terribles, terribles, y por eso me parece buenísimo, ¿no? Aunque es verdad que el personaje de Twilies se queda un poco de John Dee y a veces con una motivación, ¿cuál es exactamente, no? O con la mujer negra, ¿no? Que va en el coche también me parece de lo más terrorífico, de lo más trascendente y humano, ¿no? Que he visto yo este año, toda esa parte que en el cómic acaba de otra forma y aquí de otra, ¿no? De Sandman, amigos, decidid por vosotros mismos, o sea, la que tenéis en Netflix, yo la recomendaría absolutamente y que cada uno, pues, saque sus conclusiones, ¿no? Es una serie que está dando que hablar lógico, por otro lado, y que contiene, como os digo, de las mejores escenas, capítulos, gran cine, ¿no? Que yo he visto este año por esa confrontación de dilemas morales, de quiénes somos, ¿no? De las realidades más allá de lo mental, lo físico, lo universal, ¿no? De los sitios en los que estamos y en los que queremos estar y sobre todo cuando queremos escapar o cuando queremos estar con alguien también, ¿no? Y sobre la verdad, las mentiras, la sociedad actual, habla de muchos temas interesantes, así que imperdible, amigos. Nos hace muy felices ya llegados a este punto si nos dais like, si os suscribís, si lo comentáis, si lo compartís, si nos escribís en redes sociales, todo eso hace que el canal crezca y es al final de lo que se trata, ¿no? Lo más importante que pueda llegar a más gente que le pueda interesar The Sandman u otros contenidos, así que suscribiros, like, todo eso nos ayuda muchísimo. Podéis dejarnos en comentarios justo debajo del vídeo lo que os ha parecido la serie, así que ni lo penséis, todo lo que se os pase por la cabeza, sea bueno o malo, lo que sea y luego contestaremos también, nos hace crecer también y tener ese feedback es bonito a la hora de comentar, Como si fuera en un círculo de amigos lo que nos ha parecido en este caso esta serie, ¿no? The Sandman, amigos, esto ha sido todo, así que hasta un nuevo vídeo, un nuevo directo de Amantes de Uyuni. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!